Te vigilamos de cerca. Los gobiernos de Vladimir Putin y Xi Jinping decidieron realizar una patrulla aérea sobre el Océano Pacífico con el propósito de preservar la paz en la región. Y por sobre todas las cosas, vigilar posibles maniobras militares estadounidenses encubiertas por Joe Biden. De esta manera, la operación de más de 10 horas de duración de dos aviones chinos H-6K y dos rusos modelo TU-95MC fue todo un éxito, señalaron los reportes de ambas superpotencias. A pesar de que el Ministerio de Defensa chino sostuvo que esta maniobra no estuvo dirigida hacia terceros, el hecho de que Moscú y Pekín se encuentren merodeando una vez más estos territorios no es casualidad. Recordemos que el mes anterior buques de guerra chinos y rusos realizaron su primera inspección conjunta en las aguas del Océano Pacífico. Dos patrullajes en el lapso de 30 días y si le agregamos una más serían tres labores conjuntas a lo largo del 2021, motivo por el cual dichas maniobras son vistas como una respuesta ante la escalada de presiones por parte de Washington y sus aliados del Atlántico Norte, que han venido normalizando el acoso militar alrededor de la mar de la China Meridional. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. En Prensa Alternativa seguimos creciendo y para poder seguir informándote bien necesitamos los servicios de un programador que maneje lenguaje de programación phyton pero sobre todo que maneje web scrappy. Los interesados primero tienen que tener pasión por el concepto de la patria grande y además tiene que ser una persona proactiva que nos dé ideas por ejemplo para hacer nuestra página web, para hacer nuestro aplicativo. Tú que estás interesado escríbenos a el siguiente correo prensa punto alternativa punto capacitación arroba gmail punto com estoy seguro que pronto serás parte de la familia de Prensa Alternativa. Las fuerzas aéreas de Rusia y China llevaron a cabo una patrulla aérea estratégica conjunta por los cielos del océano pacífico. Anunciaron los ministerios de defensa de ambas superpotencias colocando quizá en cuidados intensivos los intereses de Joe Biden en esta parte del mundo. Los movimientos de inspección en la región de Asia y el pacífico es sólo una muestra que las ramas militares como la marina, el ejército y la fuerza aérea de Pekín y Moscú han llevado a cabo una cooperación estratégica en 2021 frente a la inestabilidad regional justamente acrecentada por los turbulentos planes de Washington y sus aliados de la OTAN. Es así como el titular de la cartera de defensa del Kremlin, Sergei Shoigu, informó al líder ruso Vladimir Putin que las maniobras realizadas fueron todo un éxito tras 10 horas de labores intensas. El patrullaje conjunto se realizó cumpliendo estrictamente las normas internacionales y no se infringió el espacio aéreo de ningún país, señaló Shoigu, quien además resaltó la labor del caza ruso Su-35S de la Fuerza Aeroespacial de Rusia, quien acompañó a los bombarderos estratégicos. Los aviones encargados para esta importante misión en el Pacífico fueron dos aviones chinos modelo H-6K, así como dos aviones rusos TU-95MC, tal como lo informó el Ministerio de Defensa del gobierno, encabezado por Xi Jinping. Según el gigante asiático, esta es la tercera labor de inspección aérea estratégica conjunta de los ejércitos de ambas superpotencias, con el objetivo de desarrollar aún más la Asociación Estratégica Integral de Coordinación entre China y Rusia en la nueva era. Asimismo, otro propósito de esta misión fue mejorar el nivel de coordinación estratégica y las capacidades operativas conjuntas, manteniendo de manera conjunta la estabilidad estratégica a nivel global. Bajo esa política pacifista que pretende transmitir Xi Jinping, el departamento militar chino, a su vez aclaró que la operación es parte del plan anual de cooperación entre las dos potencias y que la maniobra no está dirigida contra países terceros. A pesar de estas afirmaciones, lo verídico es que se han llevado a cabo dos maniobras de patrullaje en los últimos 30 días, una marítima y esta última por la vía aérea en la misma zona de los hechos. No es casualidad. Por ello, es merecer hacer mención que, a mediados de octubre del mes pasado, las fuerzas militares de Putin y Xi Jinping realizaron el primer escuadrón marítimo en el destrecho de Sugaro, hacia el Océano Pacífico. En dicha labor marítima, estuvieron a disposición el destructor de misiles guiados tipo 055 Nanchang, el destructor de misiles guiados tipo 052D Kuming, el buque de suministro integral tipo 903A Dongpingu de China, entre otras naves. Por otra parte, en la delegación rusa intervinieron los antisubmarinos Admiral Pentelev y Admiral Tributs, el buque de instrumentación Marshall Krylov, entre otros buques, los cuales realizaron más de 20 ejercicios en las aguas del Pacífico. Bajo ese enfoque, las brigadas marítimas llevaron a la práctica varias estrategias de defensa y contraataque, así como la comunicación entre sus flotas. Un aspecto a resaltar en caso se intensifiquen aún más los conflictos entre China y Rusia con la Alianza por la Supremacía en la región. Entonces, por más que las autoridades puedan alegar que estas maniobras, tanto aéreas como marítimas, no tienen implicancias en terceros, es una aseveración a medias que afecta en primera persona a Joe Biden. Las maniobras estratégicas representan una respuesta ante el incremento de presiones por parte de las potencias atlánticas, como lo son Washington y Reino Unido principalmente, que venían normalizando el acoso militar alrededor del mar de la China meridional, con el objetivo de atemorizar a China. Al mismo tiempo, se delimitar su movilidad en su zona natural de influencia geopolítica. Este punto es el corazón estratégico para la estabilidad energética de China, ya que significa una importante conexión geográfica para el intercambio de petróleo y materias primas que sostiene con el Medio Oriente. Lo peor para el presidente estadounidense se avecina, ya que probablemente se encuentre en la necesidad de arreplegar sus fuerzas ante las provocantes declaraciones del experto militar Xi Jinping a Global Times. Con la profundización de los contactos políticos y militares y la confianza mutua entre los dos países, habrá más y más ejercicios conjuntos y patrullas estratégicas en el futuro, enfatizó Xi Jinping al diario asiático. Por otra parte, otros expertos manifestaron que la Patrulla Aérea Estratégica Conjunta es también una acción idónea para advertir a algunos países, al margen de la región y a algunos aliados como AUKUS, de que no causen inconveniente alguno. Inclusive Song no descarta la posibilidad de que Pekín y el Kremlin normalicen estos mecanismos e incluso puedan lanzar patrullas aéreas y marítimas conjuntas, lo que indudablemente pondría más leña al fuego, poniendo a Biden con la cola entre las piernas. Finalmente, los especialistas resaltaron que el fortalecimiento de la cooperación integral entre los ejércitos de China y Rusia favorece el mantenimiento de la estabilidad regional y puede disuadir a fuerzas perturbadoras. Cabe precisar que la primera patrulla conjunta entre ambos países tuvo lugar a mediados del 2019, cuando Moscú denunció entonces que cazas de origen surcoreano intentaron impedir el paso a los aviones rusos y chinos por encima de las aguas neutrales del mar de Japón. En el último año, Vladimir Putin y Xi Jinping han vigilado metódicamente los movimientos del mandatario estadounidense que es de armas tomar. La labor conjunta de ambas superpotencias en el Pacífico podría significar, esperemos, el repliegue definitivo de Washington en la región. No más conflictos, señor Biden. Voz de la Patria Grande Gracias. 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 Gracias.